Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy aquí en Zamora. La verdad es que es un placer poder presentar hoy el proyecto de la nueva residencia de personas mayores que vamos a ejecutar aquí en la ciudad de Zamora. Estamos precisamente en la parcela donde se va a realizar esta infraestructura. Para nosotros era importante también mostraros dónde es, porque los que sois de Zamora no se ve desde fuera, conocéis el terreno, pero no se ven las dimensiones que tiene, no se ve la ubicación y no te haces una idea real de cómo va a ser la infraestructura que vamos a presentar hoy. Agradecer a José María Barrio, a Jesús, a Clara, la delegada de la Junta, a Utimio, el secretario general de la consejería, el gerente, el director general de mayores, los vicepresidentes de la diputación que me acompañan hoy para presentar y para dar a conocer esta infraestructura que responde al compromiso que adquirió el presidente Alfonso Fernández Mañueco con esta provincia en la implantación de este modelo de atención a la dependencia 5.0 que estamos poniendo en marcha en Castilla y León. Se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, el modelo de atención en red, es decir, que las personas mayores que quieran quedarse en su casa, se le faciliten todos los apoyos, tanto técnicos como arquitectónicos, como de servicios y de personal, para que puedan permanecer en sus domicilios el máximo tiempo posible, a través también de convenios con los propios ayuntamientos, para que cedan viviendas para estas personas, se puedan rehabilitar y se puedan quedar, y cuando las personas ya sean dependientes, de manera que no puedan quedarse en su propio domicilio, vayan a un centro residencial adaptado al nuevo modelo que estamos impulsando y al nuevo modelo que se va a poner en marcha. En Zamora Capital existe ahora mismo una residencia, en los tres árboles, que tiene 167 plazas. De esas plazas, únicamente 28 son para personas dependientes, el resto son para personas válidas, con lo que implica la dificultad de que entre una grúa o la dificultad, por ejemplo, de que puedan entrar camillas o puedan entrar sillas de ruedas. Las habitaciones para personas dependientes habitualmente son un 25% más grandes que las habitaciones para personas válidas. De ahí que se plantease en su momento, el año pasado, la construcción de este nuevo centro residencial con 200 plazas aproximadamente. La distribución del centro nos dará ahora un poco más los detalles. El arquitecto responsable, Ramón Torrent, de la redacción del proyecto, pertenece a una UTE, Viray PSP-LNG, un equipo multidisciplinar formados por arquitectos de toda España, que han desarrollado la idea que nos presentaron a este concurso. El edificio que existe en los tres árboles no se podía remodelar, no se podía adaptar al modelo de unidades de convivencia. Lo que se pretende con las unidades de convivencia es que sean pequeños módulos habitacionales dentro de lo que es una gran residencia. Se compone, en este caso, son 14 habitaciones por planta, 12 individuales, dos dobles, de manera que cada unidad de convivencia son para 16 personas, un total de 12 unidades de convivencia divididas en los cuatro módulos que tiene el proyecto. La vida de las unidades de convivencia, en este caso, girará en torno a unos patios centrales en los que se articula esa sala común, esa sala de servicios, ese comedor con su propio equipamiento, con su propia cocina, por ejemplo, para hacer lo más similar posible la vida a lo que se desarrolla en el propio domicilio de las personas. En total, como les decía, son 12 unidades de convivencia con 16 plazas cada una de ellas. A mayores, el centro va a contar en la planta baja con una unidad de estancias diurnas, un centro de día para 16 plazas también que funcionarán en cierta manera similar a las unidades de convivencia. Tendrán entrada independiente del centro, pero estarán perfectamente conectados con toda la planta baja del mismo. En esa misma planta baja se instalarán los servicios comunes, la fisioterapia, la rehabilitación, por ejemplo, comedor u otras zonas que puedan necesitar los residentes y que se estudiará que se pueda abrir además no solo para las personas de la residencia, los propios residentes, sino para la población mayor o para la población dependiente que en un momento dado lo pudiera necesitar. El presupuesto de la obra es algo más de 16 millones que se suma a los 800.000 euros que se han invertido aproximadamente en la redacción del proyecto hasta el momento. El proyecto, por supuesto, les dará ahora los detalles, el arquitecto es sostenible, es eficiente, se trata de utilizar la luz natural, todas las habitaciones, por ejemplo, van a tener al exterior y la iluminación de esa sala común se realiza a través de esos patios interiores y se trata de tener la máxima eficiencia energética y la máxima sostenibilidad del edificio, es decir, minimizar los costes de mantenimiento que es importante no solo en la construcción del propio centro, sino luego los costes asociados que lleva al mismo. Les hablaba de la residencia de los tres árboles, ahora mismo la residencia tiene 107 trabajadores. El implementar el modelo de unidades de convivencia no es solamente una transformación arquitectónica, no es solamente una transformación que en situaciones como la que hemos vivido de pandemia permite compartimentar o permite aislar en un momento dado determinadas unidades de convivencia o a determinados usuarios, sino que es un avance más también en materia de personal. El personal de la nueva residencia se incrementará en un 70%, ya que cada unidad de convivencia, cada uno de los módulos tiene su personal adscrito y siempre va a ser el mismo. Ese es el modelo de atención centrada en la persona, buscando siempre darle a esas personas mayores lo que ellos necesitan, lo que ellos nos demandan, atendiendo la singularidad de cada uno de ellos. Esta inversión que presentamos hoy se completa con la inversión que se va a realizar en la residencia de los valles de Benavente, tres millones de euros para hacer seis unidades de convivencia. En aquel caso no es construcción de un edificio nuevo, aquel sí es posible remodelarlo y sí es posible rehabilitarlo para hacer esas unidades de convivencia, que llevarían 96 plazas para personas dependientes. Es importante destacar la inversión que ya estamos realizando en la residencia de Benavente, poniendo en marcha, por ejemplo, proyectos pilotos nuevos, como es el control derrante de las personas que pueden circular por el centro o la propia interconexión entre los sistemas de salud y los propios sistemas de la residencia para agilizar todos esos tratamientos, toda esa atención sanitaria que puedan necesitar las personas mayores que están en la residencia. Ese es el modelo de atención a la dependencia 5.0, eso es sobre lo que estamos trabajando, ese es el gran objetivo de esta legislatura y por eso presentamos hoy, dentro de ese modelo, presentamos hace unos meses atención en red en las comarcas de Aliste y Sayago y presentamos hoy el proyecto de la nueva residencia. A partir de hoy, una vez que ya está entregado el proyecto, iniciamos los trámites para proceder a la licitación de la misma, esperando que esté adjudicada a final de año y que se puedan ejecutar las obras a principios del año que viene. El plazo que se contemplan para la ejecución de las obras es entre 24 y 28 meses inicialmente.